La tarde ya va cayendo, sobre el manglar y el estero, a lo lejos va muriendo, la silueta de un botero, un sol desecho en tirones, con go... ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. Esta vez estamos aquí en una de las principales calles de la ciudad puntarenense, una de las calles que ya aparece en el primer trazado que se hizo de esta ciudad, allá por el año de 1830. Esta hoy es un boulevard y se conoce como el boulevard de la Casa de la Cultura, pero originalmente era una calle que comenzaba al lado norte, justo en el estero de Punta Arenas, pasaba frente a lo que hoy es el Parque de la Victoria, pasaba aquí, frente a la entrada principal de la iglesia de Punta Arenas, seguía hacia el mar y terminaba en lo que posteriormente fueron los baños de Punta Arenas. Como les decía, esta es una de las principales calles de la ciudad. Originalmente era una calle, como todas las demás, una calle de arena, pero fue la primera calle que se empedró en Punta Arenas, y por esa razón se le llamó la calle de piedra. ¿Por qué de piedra? Bueno, porque se empedró con una especie de material lítico, y por esta calle entraban y salían las carretas que venían del centro del país, y traían todos los productos, primero cacao, luego café, que se exportaron por el puerto de Punta Arenas. Por eso se le llamó la calle de piedra, porque fue la primera calle que fue empedrada en la ciudad de Punta Arenas, precisamente para facilitar el tránsito de las carretas. Posteriormente, esta calle tuvo el nombre de Francisco de Paula Amador Salcedo. ¿Quién era Francisco de Paula Amador Salcedo? Bueno, fue un chiricano, un colombiano, proveniente de la región de Chiriquí, de Panamá. Recordemos que para ese momento Panamá pertenecía a la Gran Colombia, por lo tanto era colombiano, y había venido aquí a Punta Arenas, y había sobresalido en cuestiones de política, había ocupado puestos políticos aquí en Punta Arenas. vivía precisamente aquí, en la esquina de la Casa de la Cultura, al frente, ahí estaba la casa de Francisco de Paula Amador Salcedo, y por eso a esta calle, debido a su importancia, a la muerte de Don Francisco, se le puso el nombre de Calle Francisco de Paula Amador Salcedo. Pero, más que la calle, lo importante de esta calle, es lo que tenemos aquí, al lado oeste de la calle, que hoy es la Casa de la Cultura. Hoy vamos a hablar de este edificio, que hoy es la Casa de la Cultura, y también vamos a dejar mencionado el edificio que está atrás, que hoy lo ocupa la Biblioteca Pública de Punta Arenas. Entonces, vamos, los invito, y las invito, para que continuemos, y vamos a ver esta Casa de la Cultura. Aquí estamos, frente a la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Este es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Punta Arenas. Es uno de los que sirven de más referencia, para dar direcciones y demás. Está ubicado justo en el corazón de Punta Arenas, en un cuadrante que constituye el corazón de la ciudad de Punta Arenas, el cuadrante del centro de la ciudad, desde, como les decía, desde los primeros trazados que se hicieron de esta ciudad de Punta Arenas. Este cuadrante tiene, en estos momentos, la Catedral, la Curia de la Catedral, la Casa de la Cultura, la Biblioteca Pública, y algunas que otras casas particulares que están al lado norte de este cuadrante. Pero, ¿qué era la Casa de la Cultura? Antes de ser Casa de la Cultura, ¿por qué fue construido este edificio? ¿Qué era lo importante? ¿Por qué fue construido en un sitio tan central, aquí en la ciudad de Punta Arenas? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando, a lo largo de este programa, aquí, en Noches de Cultura. Por el momento, los voy a invitar a entrar aquí a la Casa de la Cultura, para hablar de este emblemático edificio. Vamos. Estamos ya aquí, en el interior de la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Este edificio, en realidad, hoy pareciera ser uno solo, pero son dos edificios. Este en el que estamos, es el edificio del lado este, y el otro, en el que se encuentra la Biblioteca Pública de Punta Arenas, es el edificio del lado oeste. Si ustedes observan con detenimiento, en la parte exterior del gran edificio, van a notar las diferencias de estilo arquitectónico, entre uno y otro. Eso, pues, a simple vista. Y ahora vamos a hablar de las diferencias de época en que fueron construidos los dos edificios y los motivos que llevaron a construirlos. Por ejemplo, este edificio en el que estamos, el que es conocido como la Casa de la Cultura de Punta Arenas, fue construido en el año de 1878. ¿Por qué fue construido? Para entender el motivo de la construcción de este edificio, tenemos que hacer un recorrido o una síntesis de la historia de Costa Rica para ese momento, es decir, en el último cuarto del siglo XIX. Para este momento, ya desde mucho antes, desde principios del siglo XIX, la economía de Costa Rica se había basado en un modelo agroexportador. Los principales productos que se exportaron fueron el cacao primero, el tabaco y luego el café. En 1820 se da la primera exportación de café por este puerto de Punta Arenas. Para 1860, la producción de Costa Rica del grano de oro, es decir, del café, había llegado a un punto muy elevado. Sin embargo, la crisis de esta producción no se dejaba, irremediablemente iba a llegar. ¿Por qué? Bueno, porque las tierras en las que se cultivaba el café, tierras allá en el centro del país, estaban ya cansadas de tanto uso y eran más de 50 años de producción del grano de oro. Estas tierras estaban cansadas, estaban agotadas. Los agricultores costarricenses no le daban a estas tierras el cuidado que debían darle. Y entonces, por ya en el último cuarto del siglo XIX, se empieza a dar la necesidad de traer tecnología a Costa Rica para fortalecer estas tierras y que el grano de oro siguiera manteniéndose tal y como lo había hecho años anteriores, décadas anteriores, y siguiera el modelo agroexportador, manteniendo la economía costarricense. Por esta razón, se empiezan a exportar productos que van a mejorar la calidad de las tierras. Estos productos se traen de Europa, de Estados Unidos, y aquí en Pontarenas se va a establecer una casa francesa que exporta estos productos, que importa, perdón, estos productos a Costa Rica. Esta casa francesa se llama la Casa Duprat y Alard y Compañía. Esta casa, entonces, adquiere este terreno en el que está hoy la Casa de la Cultura y construye este edificio. ¿Cuál es la finalidad de construir este edificio? Bueno, de que este edificio sirviera para almacenar el producto que llegaba en los barcos provenientes de Europa aquí al puerto de Pontarenas. El producto de fertilizantes, los fertilizantes que iban a fortalecer los terrenos donde se cultivaba el café. Como esta calle con la que empezamos este programa, la calle de Piedra o la calle Francisco de Paula, Amador Salcedo, daba directamente al primer muelle que tuvo Pontarenas, que estaba ubicado exactamente frente a donde hoy están las letras que dicen Pontarenas, y entonces, pues, quedaba en la casa esta, esta bodega, digámoslo así, para granos, para almacenar granos, para almacenar los productos fertilizantes y todo eso, quedaba muy bien ubicada para traer los productos desde el lado sur, desde el lado del muelle de Pontarenas hasta acá, y aquí enviarlos a la ciudad de San José, ¿verdad? Por esa razón, la casa francesa, Duprat y Alar, construyó este edificio, que verdaderamente es una especie de cajón, ¿verdad? Y lo construyeron de piedra, dado que ese era el estilo de construcción en esa época. No es como se ha dicho por ahí, y en internet aparece el dato, que fue construido en cemento armado, falso, totalmente falso. La construcción de este edificio fue en piedra. Vamos a ir a una parte que ahora, con una remodelación que se está haciendo, se ha podido quitar parte del repello, para que ustedes puedan observar la piedra original con la que se construyó este edificio. Vamos a ir un momento para ver eso. Aquí tenemos esta parte, como pueden ver ustedes, que ahora que se está haciendo una remodelación para ampliar la parte del anfiteatro y de las oficinas de la Casa de la Cultura, pueden ver cómo los que están encargados de este trabajo han quitado el repello. Es un repello bastante grueso, ¿verdad? Casi de dos pulgadas de grueso. Y vemos acá la piedra con la que fue construida originalmente lo que hoy es la Casa de la Cultura. Este edificio, que como les contaba, era la Casa Dupra y Alar y compañía. Una casa francesa que se encargaba de traer a Costa Rica fertilizantes para utilizarlos en las tierras donde se cultivaba el café. Y así que este producto, pues, no disminuyera, como lo estaba haciendo, su calidad y siguiera mostrándose dentro de las competencias de los productos a nivel mundial, como uno de los mejores productos. Entonces, esta Casa de la Cultura, originalmente, como les dije, fue construida en el año de 1878. Este cajón, que esta es la pared final de este cajón, es la pared que está, para los que conocen la Casa de la Cultura, detrás del escenario, ¿verdad? En el anfiteatro. Aquí es el límite. Esta Casa de la Cultura fue, entonces, este almacén de la compañía francesa Dupra y Alar y compañía, que almacenaba los fertilizantes que se traían a Costa Rica para mejorar la calidad de las tierras donde se cultivaba el café. Esto en 1878. Pero, hacia ya principios del siglo XX, 1910, la situación va a cambiar. La Casa francesa ya no va a tener tanta importancia en Costa Rica. El señor Dupra había enfermado, se había tenido que trasladar a París, allá en Francia, y pues esta casa había quedado ya un tanto abandonada. Para ese momento, el gobierno de Costa Rica adquiere esta casa. Y, a partir de ese momento, va a empezar una historia de proyectos, por decirlo de alguna manera, que se van a pensar hacer en esta casa, de los cuales solo uno es el que llega a cuajar. Vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso aquí, con la historia de la Casa de la Cultura de Punta Arenas. En UH descubrí el poder de saber hacer las cosas. Liderá el futuro de los negocios, desarrollando tus habilidades con práctica en nuestros simuladores empresariales y adelantate a los retos del futuro, que es hoy. Regresamos con su programa Noches de Cultura. Estamos aquí en la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Estamos conversando sobre la historia de este edificio que hoy alberga la Casa de la Cultura de Punta Arenas. Como ya les indiqué, este edificio tiene dos partes, aunque parezca uno solo. La parte que actualmente ocupa la Casa de la Cultura de Punta Arenas y la parte que ocupa la Biblioteca Pública de Punta Arenas. Este edificio de la Casa de la Cultura es el más antiguo. Fue construido en 1878 por la casa francesa Duprat y Alar para traer a Costa Rica distintos productos fertilizantes y así proteger las tierras donde se cultivaba el café y otros productos de exportación. Este edificio, ya en las primeras décadas del siglo XX, fue abandonado por la Casa Francesa y entonces el gobierno de la República decidió adquirirlo y lo compró con el fin primero de colocar en este edificio la Escuela Pública de Punta Arenas, la Escuela Pública de Varones de Punta Arenas que habían dado ya para esa época, 1910, de un lugar a otro y no tenía un edificio fijo donde los niños pudieran ir a recibir las clases. En otro momento vamos a hablar de esta Escuela Pública de Varones pero hacia 1910 el gobierno decidió comprar este edificio para colocar aquí la Escuela Pública de Varones. Sin embargo, en ese momento, lo que hoy es el Ministerio de Justicia o algo así en aquel momento era el Ministerio de Guerra, porque Costa Rica tenía ejército le indicó al Poder Ejecutivo que este edificio tenía una ubicación excepcional que estaba en un punto estratégico de la ciudad de Punta Arenas y que por eso era mejor darle otra utilidad y no ubicar aquí la Escuela Pública de Varones. ¿Cuál era la otra utilidad? Bueno, que sirviera de cuartel. ¿Y por qué de cuartel? Bueno, porque tenía esa ubicación estratégica estaba precisamente a 200 metros del muelle de Punta Arenas en línea recta y esto facilitaba la labor de vigilancia que se necesitaba en un puerto ¿Verdad? Principalmente en aquellos tiempos. Y entonces el gobierno pues vio que efectivamente había una mejor utilidad para este edificio lo compraron y lo convirtieron en el cuartel de Punta Arenas. Aquí se ubicaron las oficinas entonces de los coroneles, de los capitanes y del comandante de puerto. Aquí precisamente donde estamos, que hoy es el anfiteatro de la Casa de la Cultura uno de los principales anfiteatros del país Aquí precisamente fue el patio de ese cuartel Ahora vamos a ir a recorrer los distintos aposentos que tiene la Casa de la Cultura hoy para indicarles en ese momento que era cuartel que eran estos aposentos en que se utilizaban pero debo indicarles también que fue en este patio del cuartel no era el patio de la cárcel de la cárcel vamos a hablar después esto era el cuartel En este patio del cuartel se guardaban armamentos se guardaban cañones de hecho los cañones que están en la playa allá a la par del muelle de cruceros esos cañones estuvieron mucho tiempo aquí en la arena de este patio ¿verdad? igual el cañón que está a un costado al costado sur de la Casa de la Cultura estuvo mucho tiempo aquí en este patio y aquí se guardaban los armamentos y se guardaban los estañones de pólvora que era lo que se usaba en aquellos tiempos de hecho eso y tenerlo acá así quizás en aquellos tiempos sin un cuidado muy grande o sin los cuidados que hoy se pueden tener para guardar estos productos generó un gran incendio un estañón de pólvora explotó por descuido de uno de los policías de aquellos tiempos aquí precisamente en este patio y generó un incendio voraz que arrasó prácticamente con todo el interior de este edificio y amenazó con llevarse muchas de las manzanas de la ciudad de Punta Arenas que tenían aquellas casitas de madera ¿verdad? con techos de teja y que era la mayoría de la población este incendio se dio a las 7 de la noche más o menos del miércoles 28 de agosto de 1929 fue el incendio más grande que ha habido en Punta Arenas y repito se generó precisamente aquí en este patio del cuartel ¿verdad? en ese momento piensen ustedes en 1929 este Punta Arenas no tenía en ese momento unas bombas unos carros para apagar incendios los chinos habían donado una pequeña bomba de apagar incendios que hoy se conserva en el museo del cuerpo de bomberos en San José esta bomba era un carrito pequeño con ruedas de metal que era tenía que ser jalado tirado por gente por hombres y este pues con estas ruedas de metal se hundía precisamente en las arenas de las calles de Punta Arenas y entonces pues era un poco difícil llegar a tiempo cuando se producía uno de estos siniestros pero como les digo ese incendio producido aquí que se originó aquí en este en este lugar precisamente donde estamos en estos momentos que era el patio del cuartel fue un incendio muy grande fue un incendio de grandes proporciones y bueno vale que fue controlado a tiempo o se pudieron sacar los otros barriles de pólvora porque si no pues prácticamente la ciudad de Punta Arenas hubiera sido arrasada por las llamas en su totalidad y pues estaríamos recordando una segunda un segundo incendio de grandes proporciones como el que se dio en la Roma de Nerón verdad este entonces ya para ese momento les contaba la este edificio que era originalmente de la casa francesa Duprat y Alar ya pasó al gobierno no se convirtió en la escuela pública de varones sino que se convirtió en el cuartel para ese momento 1912 también el gobierno tiene pensado construir una cárcel en Punta Arenas y que mejor que la cárcel estuviera junto al cuartel entonces para ese momento la cárcel de Punta Arenas estaba ubicada allá por el parque Mora y Cañas por el actual parque Mora y Cañas a un costado al costado este del parque Mora y Cañas y este era una cárcel con muy pocas este con muy poca seguridad imagínense ustedes que los presos este tenían que firmar un documento donde este aseguraban que no se iban a escapar de la cárcel verdad pues entonces había que confiar en los presos y en este documento que firmaban entonces el gobierno pensó que era necesario ya construir la cárcel de Punta Arenas y entonces se construyó la cárcel al lado atrás del cuartel de Punta Arenas este otro edificio que fue construido a partir de 1912 que se estrenó en 1913 este es precisamente el edificio que está detrás de la actual Casa de la Cultura y donde está en estos momentos la Biblioteca Pública de Punta Arenas por supuesto que en aquel momento en que este edificio se construyó muchas personas de Punta Arenas se opusieron a que la cárcel estuviera precisamente en ese lugar debido a que era un lugar que quedaba frente a la salida principal y a la entrada principal del templo parroquial de Punta Arenas y entonces pues era un poco digamos que tal vez irreverente colocar una cárcel colocar una prisión frente a la entrada del templo no obstante el gobierno así lo quiso y la cárcel se construyó ahí para ese momento entonces se hizo una zona aquí al lado del anfiteatro donde se comunicaba el cuartel con la cárcel ¿verdad? y algunas personas que venían aquí a la cárcel a realizar algunas labores de acción social y todo pasaban por acá y llegaban ahí a la parte al patio precisamente de la cárcel vamos a ir a seguidamente a mostrarles los diferentes aposentos de esta casa de la cultura y a indicarles que eran cuando esto era una el cuartel de Punta Arenas vamos síganme aquí estamos en el salón principal hoy de la casa de la cultura este salón hoy se llama sala Miguel Gómez Doninelli esto debido a que cuando la casa de la cultura cuando el cuartel perdón se convirtió en casa de la cultura este fue fueron dos personas de aquí de Punta Arenas don Miguel Gómez Doninelli y doña Elsie Canesa Murillo quienes más se preocuparon por mantener por darle vida por buscar todo lo que se pudiera presentar y exponer en este edificio que había sido cuartel que había sido parte de cárcel para exponer la cultura entonces esta parte se ha llamado la sala Miguel Gómez Doninelli en honor a este gran precursor de la cultura de Punta Arenas y de que esta casa de la cultura este se mantuviera verdad y llegara a tener el éxito que ha tenido a lo largo de todos los años de su historia en esta sala Miguel Gómez Doninelli ahora la vamos a ver en todo su esplendor esta sala tenía cuando esto era cuartel tenía los diferentes este no tenía divisiones era así tal cual está hoy pero si tenía en esta parte de acá los escritorios de las principales figuras de la policía del puerto estaba el comandante estaba el coronel estaba el general estaba el capitán todos estos tenían sus este digamos que oficinas pero no había divisiones lo que había eran los diferentes este escritorios verdad con los diferentes adornos banderas y demás que había la gente que pasaba por la por la acera de esta calle que quedaba al frente pues podía verlos acá de hecho en la puerta principal siempre había dos miembros del ejército llevando sus armas verdad estaban ahí en posición de firme con sus armas la puerta de entrada tenía una especie de marquesina para que estos soldados no recibieran tanto sol y en la parte del suelo había una marca unas líneas marcadas en color blanco para que la gente este no pasara de esas líneas sino que pasara este más allá no obstante los niños verdad como siempre los niños pues muchas veces si respetaban y lo hacían a propósito como para molestar a los diferentes oficiales a los diferentes policías que estaban ahí entonces se metían no obstante como pues estamos en Costa Rica y no podemos tomar las cosas tan en serio tan al pie de la letra pues los policías no decían nada al respecto pero entonces esta sala Miguel Gómez Doninelli eso era en ese momento que esto era cuartel así funcionaba vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso con su programa Noches de Cultura en UH descubrí el poder de saber hacer las cosas destacá en el mundo de la comunicación y las marcas con excelencia académica y práctica en nuestros laboratorios de fotografía y audio adelantate a los retos del futuro que es hoy estamos de regreso aquí con su programa Noches de Cultura estamos mostrándoles la Casa de la Cultura su historia recordándoles que este edificio hoy es uno de los edificios patrimoniales que tenemos en la ciudad de Punta Arenas esta que tenemos acá que podemos ver a mis espaldas es la sala interactiva de la Casa de la Cultura aquí en esta sala se hacen distintas exposiciones de pintura de escultura también por ejemplo se han hecho exposiciones históricas del Museo Juan Santa María del Museo de Archivos Nacionales del Museo del Instituto Costarricense de Electricidad del ICE que recientemente expuso acá toda la historia de la telefonía en Costa Rica esta sala que era originalmente cuando esto era cuartel bueno esta sala aquí estaban las literas de todos los policías que trabajaban para el cuartel de Punta Arenas era una sala grande no tenía tampoco divisiones verdad estaban las literas o sea camas dobles una arriba otra abajo donde dormían los distintos policías que trabajaban en diferentes turnos aquí en la ciudad de Punta Arenas por supuesto que debemos pensar que no era una ciudad muy grande sin embargo sí era una ciudad que tenía problemas sociales serios no como hoy no como hoy producto de drogas ni de esto no sino producto del licor porque pues como puerto que era imagínense ustedes que entre donde está actualmente la escuela Nuestra Señora de Sion en el Cocal desde ahí de esa esquina hasta la punta de Punta Arenas en aquellos tiempos estamos hablando de 1920 por ejemplo en aquellos tiempos había 85 cantinas imagínense ustedes 85 cantinas en algún momento vamos a hablar de todas esas cantinas y pues en esas cantinas la gente se emborrachaba y ya con el licor bastante con bastante porcentaje de licor en su cuerpo pues entonces los problemas se daban y la policía tenía que intervenir además de esto había pues prostitución como es natural en un puerto ¿verdad? y también había muchos niños vagando por las calles de Punta Arenas ¿verdad? y que para esos tiempos principios del siglo XX este la 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 asamblea legislativa había aprobado una ley que se llamaba la ley de la vagancia y entonces pues la policía tenía que arrestar también a estos niños y jóvenes que andaban vagando por todas las calles de Punta Arenas esto nos da un panorama de que si era necesario esta policía esta cantidad de policías que entonces se veían más que ahora en las calles de Punta Arenas y esto que era como una ciudad más recogida más pequeña no tan extendida como es hoy que se extiende a los barrios del 20 de noviembre de Fray Casiano del Roble de Barranca no no era tan extendida sino más recogida más hacia aquí al centro pero la policía sí era muy importante en ese momento y este era el lugar precisamente donde esta policía dormía ¿verdad? principalmente policías que no vivían en Punta Arenas que vivían en las zonas de la costa o en Miramar o en Esparza y que no podían trasladarse a sus lugares de donde vivían porque por las lejanías de ese momento ¿verdad? vamos a pasar ahora a una oficina que era prácticamente secreta en aquel momento ¿verdad? y este vamos a conocerla aquí adelante estamos aquí en esta oficina que les decía que prácticamente es secreta prácticamente desconocida por todas las personas que visitan la Casa de la Cultura ya sea para ver una obra de teatro para ver la presentación de cantantes de grupos musicales de la banda en fin esta parte colinda directamente con la biblioteca pública hoy pero también esta pared que ven aquí colindaba directamente con la cárcel de Punta Arenas aquí esta era la oficina del comandante de plaza que era la principal autoridad militar que tenía la ciudad de Punta Arenas como el comandante de plaza pues tenía que resolver asuntos a veces hasta secretos ¿verdad? pues entonces tenía este lugar bastante apartado y era parte de atrás de lo que hoy es la Casa de la Cultura y a donde pues como ustedes saben no se tiene acceso en estos momentos en la oficina de gestión cultural de Punta Arenas que ocupa el compañero don Eduardo Martínez Murillo pero este generalmente en aquellos tiempos estaba bastante oculta aquí solo llegaban este las altas autoridades a conversar con este capitán perdón con este capitán general si comandante de plaza de Punta Arenas voy a dejarlos para que ustedes puedan ver en su amplitud esta oficina y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La conocen solo la gente que viene a hacer presentaciones aquí a la Casa de la Cultura Pero sí quería decirles que por esta zona era donde estaba la conexión entre el cuartel y la cárcel Entonces aquí había una puerta que ya ahora no existe, hay una pared sellada Pero aquí existía una puerta donde se podía pasar del cuartel a la casa, perdón, a la cárcel Al patio de la cárcel que estaba al otro lado De hecho, según gente que todavía nos acompaña aquí, está con vida Nos han contado niñas que estaban en la escuela del Hogar Cristiano de Punta Arenas Ubicado donde ahora está la municipalidad y donde recientemente estuvieron los tribunales de justicia Venían acá a realizar alguna labor social con la gente que estaba en la cárcel Y contaban, aún han contado que los sacaban algunos presidiarios, los sacaban, quizás los de menos peligro Los sacaban acá a este patio, ¿verdad? Que es el anfiteatro actual de la Casa de la Cultura Y ellas venían y aquí rezaban el rosario y todo eso, ¿verdad? Recordemos que a los presos de la cárcel Quienes les daban la alimentación, quienes les vendían la alimentación Eran precisamente las monjas del Hogar Cristiano de Punta Arenas En aquellos tiempos, eran las que vivían un poco de aquí, unos 300 metros al oeste Y de ahí traían una carreta con todas las ollas que traían la alimentación Y que llegaban al otro lado de la cárcel Entonces, estamos viendo estas partes de la Casa de la Cultura Antes de ser Casa de la Cultura ¿Cuándo se convirtió en Casa de la Cultura? Bueno, en 1977 En 1977, el gobierno de aquel momento Que era el gobierno de Daniel Oduber Quirós 1974-1978 Este decidió convertir algunas cárceles Algunos cuarteles del país En museos o en casas de cultura Fue así como surge el Museo Juan Santa María En el antiguo Cuartel de Alajuela Como surge el Museo Bueno, la Penitenciaría Central de San José Va a pasar luego a ser Museo de los Niños Y el cuartel y cárcel de Punta Arenas Que son, como hemos visto, dos edificios diferentes Construidos en épocas diferentes Y de estilos arquitectónicos distintos Pasaron a poder del Ministerio de Cultura Y se convirtieron en la Casa de la Cultura de Punta Arenas A partir de 1977 Entonces, se pasó de las armas Del dolor de las cárceles A las artes A la música En fin A todo esto que el ser humano también produce ¿Verdad? Vamos a ir ahora Para ir finalizando este programa Vamos a ir ahora a las oficinas actuales Donde están los administrativos Los funcionarios administrativos De la Casa de la Cultura de Punta Arenas Para ver que ahí estaban otras oficinas ¿Verdad? Cuando esto era la cárcel Perdón, el cuartel de Punta Arenas Estamos de regreso con su programa Noches de Cultura Hemos, en este programa Hemos hecho un recorrido Por la actual Casa de la Cultura de Punta Arenas Hemos hablado de su historia Vamos a hacer una breve síntesis En estos pocos minutos que nos quedan La Casa de la Cultura de Punta Arenas Está ubicada en el centro Del plano De la ciudad de Punta Arenas Recordemos que este plano Ya se había dibujado por primera vez Hacia 1860 Y en ese momento El cuadrante donde hoy se ubica La Casa de la Cultura Fue el cuadrante señalado Como el principal De toda la ciudad de Punta Arenas Este cuadrante, como les dije Hoy alberga La Casa de la Cultura La Capilla del Santo Sepulcro La Biblioteca Pública de Punta Arenas La Curia de la Catedral Y la Catedral de Punta Arenas Aparte de estos edificios Que son los principales Hay algunas casas particulares Al lado noreste De este cuadrante La Casa de la Cultura De Punta Arenas Este edificio Fue construido en piedra No en cemento armado Como se dice en internet Fue construido en piedra bruta Hacia el año de 1878 Por una compañía francesa Llamada Duprat y Alar Quien construyó este edificio Para que sirviera como bodega De los fertilizantes Que se traían a Costa Rica En esa época O que se comenzaron a traer A Costa Rica en esa época De Europa y de otros países Como Estados Unidos Para fortalecer Las tierras Donde se cultivaba El café Debido a que Costa Rica Se había Hecho al modelo Agroexportador Y los principales Productos Que se exportaban Era el tabaco El cacao Y el café Principalmente Este último Que se convirtió En el grano de oro Pero que ya Para finales del siglo XIX Las tierras Estaban gastadas Y se necesitaban Fortalecer Con estos fertilizantes Que la casa Duprat y Alar Trajo a Costa Rica Por eso Se construyó Esta casa No así La parte de atrás Que es hoy La biblioteca Pública Esta parte Como ya les dije Se construyó Muchos años después Hacia 1912 Para trasladar La antigua cárcel De Punta Arenas Que estaba Al lado del estero A la altura Del parque Mora y Cañas Trasladarla Aquí Y que tuviera Mayor seguridad Para tener A las gentes Que estaban Este pues En esta Que tenían La condición De presos En ese momento Luego Hacia 1910 1911 La La firma Francesa Duprat y Alar Termina Su estadía En Costa Rica El gobierno Compra esta casa Y en un primer Momento Se piensa Convertirla En la escuela Pública De varones Pero Después El ministerio De guerra Que existía En ese momento Le pide al gobierno Que la convierta En cuartel Debido a la posición Estratégica Que tenía La ubicación De esta casa A 200 metros Del muelle Principal De Punta Arenas Que estaba A la altura De donde hoy Están las letras Que dicen Punta Arenas Entonces El gobierno Decidió Pues construir Un edificio Para la escuela Pública De varones Que lo construyó Al lado Del estero Y dejar Efectivamente Esta casa Como cuartel En internet A veces Podemos leer Que esta casa Fue la casa De un señor Llamado Francisco de Paula Amador Salcedo Eso es Totalmente Falso Totalmente Falso La calle Que está Al frente De esta casa Si se llamó Calle Francisco De Paula Amador Salcedo Y la casa De don Francisco Era en esquina De esta casa Al frente En la esquina En la esquina Que está al frente De la casa De la cultura Ahí está Estaba la casa De don Francisco De Paula Amador Salcedo Pero nunca Aquí ¿Verdad? Este La casa De don Francisco Hasta se quemó En algún momento Igual que Como les conté Que el miércoles 28 de agosto De 1929 Hubo un gran incendio Que se generó Precisamente En el anfiteatro De esta casa De la cultura Donde hoy está El anfiteatro Ahí se generó Este incendio Que es el incendio De mayores proporciones Que se ha Visto Aquí En la ciudad De Punta Arenas Y que gracias Que pudo ser controlado Porque si no Pues estaríamos Contando Una segunda historia De Roma Quemada por Nerón Se hubiera quemado Prácticamente Toda Toda la ciudad Se hubieran Explotado Los estañones De pólvora Que se guardaban Precisamente Donde hoy es El anfiteatro De la casa De la cultura Y que en esos momentos Era el patio Del cuartel Al otro lado Como ya les indiqué Estaba la cárcel De Punta Arenas Que fue construida En 1912 Pese a la oposición Del pueblo De Punta Arenas Que no quería O que veía mal Que esta cárcel Quedara exactamente Frente a la puerta Principal Del templo En aquel momento Hoy Catedral De Punta Arenas Sin embargo Pues el gobierno Así lo quiso Y la cárcel Estuvo ahí Por mucho tiempo A partir de 1977 Este cuartel Y la cárcel También Pasaron de manos Se pasó Del ministerio De justicia Al ministerio De cultura Y se convirtieron En la casa De la cultura Y la parte De allá De la parte Del oeste En biblioteca Pública De Punta Arenas Así de esta forma Hemos podido Hacer un recorrido Por la historia Por los distintos lugares De esta casa De la cultura Hemos visto La sala Miguel Gómez Doninelli Hemos visto La sala interactiva Hemos visto El anfiteatro Hemos visto La oficina Del capitán Este Y del comandante De plaza Aquí estaban Las otras oficinas De los altos cargos También La sala principal Como les indiqué Se llamaba Se llama Miguel Gómez Doninelli Debido a que Don Miguel Gómez Doninelli Uno de los grandes O de los principales Empresarios turísticos De Punta Arenas Este Se preocupó Por la cultura De esta ciudad Y la casa De la cultura Tiene el nombre De Elsie Canesa Murillo Que fue Una de las Primeras Grandes Gestoras Culturales De nuestra Ciudad De Punta Arenas Fue Este Esposa De Emiliano Odio Madrigal Uno de los fundadores Del liceo José Martí Fue bibliotecaria De este liceo Y fue Una de las Promotoras A gran escala De la cultura Punta Arenense Por esa razón La casa De la cultura De Punta Arenas Lleva el nombre De Elsie Canesa Murillo Muchas gracias Por su atención Los Y las Invito Para que sigan Viendo este programa Noches de Cultura Próximamente Estaremos Haciendo el programa Desde el parque Mora y Cañas Vamos a ver Este espacio Que hoy Se llama Parque Mora y Cañas Pero que anteriormente Se llamaba Plaza de los Jobos Vamos a ver Qué pasó ahí Hay dos Situaciones Históricas Que se dieron En este parque Vamos a hablar De ellas Y por eso No se pierdan El próximo programa De Noches De Cultura Muchas gracias Por su atención Buenas noches La tarde ya va cayendo Sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo La silueta de un potero Un sol desecho en tirones Con goles